La Casa de la Comunidad es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General San Martín. Este reacondicionado lugar brinda una serie de servicios relacionados con la comunidad. Aquí el Intendente Gabriel Catopodis dándole palabras al hecho. Sí, esta es como se decía la Casa de la Comunidad, desde donde queremos atender mejor a nuestra gente, a la gente que tiene necesidades, muchas veces de información, muchas veces de alguna prestación, de alguna ayuda. Y toda la tarea que viene haciendo Patricia Mancilla con el equipo de trabajadoras sociales que atiende muchísima gente, que todos los días golpea la puerta del municipio. Necesitamos tener un lugar mejor acondicionado, donde las madres con sus chicos puedan estar, puedan ser atendidas como corresponden. Es algo que queremos ir haciendo en todas las dependencias del municipio. Lo venimos haciendo en todas las salas y en los centros de atención primaria. Que los centros de atención primaria que se están remodelando incluyan una sala de estar, una sala de juegos para los chicos. Un lugar donde las madres puedan esperar y no tengan que esperar ni en la vereda, ni en la calle, ni en el pasillo. Ir mejorando las condiciones tiene que ver con que el municipio es la casa de todos y como casa de todos tiene que ser una casa confortable, una casa que abrigue, una casa que contenga. Y bueno, redoblar y reafirmar el trabajo que se viene haciendo desde el área social, con Oscar Minteguía a la cabeza, para garantizar, como decía también hace unos minutos, que realmente podamos construir un San Martín más justo, más equitativo todos los días. También trabajando con la pobreza, que es parte de tu gestión, con la gente que más lo necesita. Sí, la verdad que nosotros tenemos un trabajo fuerte en todos los barrios de San Martín, muy particularmente en aquellos que tienen necesidades y vamos llegando con distintas políticas, con distintas acciones. Lo importante es que el Estado llegue de manera integral, que el Estado desde el área de salud, desde el área de infraestructura, desde el área de desarrollo social, y con fuerte participación de los vecinos y de la comunidad pueda dar respuesta y podamos ir mejorando las condiciones y la calidad de vida de cada uno de nuestros barrios. Hoy en San Martín el Estado municipal está en todos los barrios, en cada uno de los barrios, de los asentamientos, de las villas, llegamos con presencia, llegamos con alguna respuesta concreta, pavimento, agua potable, luminarias, mejoran las escuelas del barrio, todo lo que tiene que ver con la contención social, actividades culturales. Estamos tratando de que realmente garantizar un Estado presente en cada uno de estos lugares. Si Catopodis busca el acercamiento con la gente, tiene un gran respaldo en su Secretario de Desarrollo Social. Con ustedes, Oscar Milteguía. Esta casa para nosotros significa una cosa muy profunda, porque en varias oportunidades dijimos que, sobre todo la gestión de gobierno, pero sobre todo la que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo de las personas, con la contención de las personas, es tan importante el qué se va a hacer como el cómo se lo va a hacer, digamos. Es tan importante a dónde queremos llegar como cómo transitamos hasta ese adónde. Entonces, la atención de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que han tenido, por distintas circunstancias de la vida y de la política y de la economía, han tenido muchas menos oportunidades que sus pares, sus otros ciudadanos de la misma comunidad, cargan una cuota de dolor, cargan una cuota de desesperanza, cargan una cuota de preocupación, y además de dolor real, de dolor físico y de dolor espiritual, digamos. Entonces, la manera en que el Estado, que en general es esa, las estructuras del Estado son frías, son burocráticas, tienen sus tiempos y sus mañas, que esa estructura que le da el primer abrazo sea una estructura más cálida, más amable, desde poder ofrecerle un vaso de agua, de poder ofrecerle un lugar sin frío para esperar y que los niños puedan jugar, porque viene a contarnos un problema, ¿no? Cuando un vecino viene a ver al área de desarrollo social, en general viene porque tiene un problema, tiene una necesidad, tiene un problema y en general es urgente ese problema. Entonces, para nosotros la inauguración de esta casa tiene que ver con eso, tiene que ver con transitar ese camino de construir una comunidad solidaria con los hechos y no con las palabras. Que la gente cuando venga a golpear la puerta vea que acá adentro la van a atender. No solo que la van a atender, sino que la van a tratar como un ser humano y no como alguien que está pidiendo una cosa que no le corresponde, sino que está necesitando acceder a un derecho. En Argentina venimos de una construcción de los últimos años muy fuerte de acercar los derechos a todas las personas, sobre todo los que están más alejados, los que están con mayores dificultades. Y bueno, esta casa expresa eso y por el otro lado, que no es menos importante, le da también comodidad al trabajador, al empleado municipal, al técnico, al profesional que tiene que atender a estas personas y se va cargando también el mismo de una angustia que es de otros y que se le transmite. Y bueno, que lo pueda hacer también en un ámbito relajado, en un ámbito con luz, con la luz del sol, con espacios amplios y que lo pueda hacer bien. Porque entonces estamos apostando a que trabaje mucho mejor y contenga mucho mejor a las personas que vienen a verlo. Venimos la avenida, arraia, 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 arraia. ¡Gracias!